Hola amigas, les saluda su amiga Shoshana. Les doy la bienvenida a una conexión más a la luz divina y con tu alma. Las letras que hoy vamos a meditar son Yud Lamed Yud. Estas letras te ayudarán a traer la luz donde reina la oscuridad. Ribonoche Lolan. Por medio de estas letras guarda mi inteligencia de los intereses materiales para que pueda actuar siempre desinteresadamente. Que mi razón siempre domine mis sentimientos en todo lugar y tiempo. Que sea una mujer justa activando la chispa de compasión. Yud Lamed Yud atrae fragmentos de luz para eliminar las entidades destructivas. Fragmentos de luz son sacados de las entidades destructivas que residen dentro de nuestro ser. La fuerza de vida de las entidades es cortada. Somos abastecidas de nuevo con energía divina. La vida crece con más brillo todos y cada uno de los días. Cuando billones de chispas sagradas retornan a su fuente a nuestra alma. Las personas nacidas bajo este Shem por lo general son personas dinámicas que quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo y por lo tanto tienen mucha ansiedad. Tienen una energía de transformación capaz de cambiar de pequeñas a grandes cosas en sus vidas. Pero les gusta hacerlo todo todo solas y no es dado a escuchar consejos de personas mayores. Con la meditación de estas letras tu intuición te ayuda a seguir los caminos más correctos para alcanzar el éxito profesional en armonía. ¿Y cómo meditar con letras hebreas? Mirar fijamente las letras de derecha a izquierda las escaneamos y no importa si no las entendemos nuestra alma las conoce ya que con ellas fuimos criados. Yud Lamed Yud este nombre de Hashem nos ayuda a recobrar la luz. Nos aporta las energías necesarias para seguir avanzando cuando nos sentimos desanimados y faltos de vigor enseñándonos a equilibrar nuestras emociones por su relación con el todo. Este código nos reconecta con la fuente de luz percibiendo la vida con más brillo y resplandor. Nos da conciencia de unidad para ser parte con el todo. Es un potente limpiador. Limpia y purifica en profundidad. Acelera el proceso de redención y nos ayuda a eliminar turbulencias psicológicas. Nos ayuda a superar la tristeza y la melancolía. y nos ayuda a superar la tristeza y la melancolía y despierta en nosotros el amor y la sabiduría. Favorece todas nuestras relaciones. Aporta paz conyugal y reconciliación en el hogar y favorece la fidelidad. Nos ayudará también a alcanzar la paz interior para que la irradiemos hacia el exterior que se traduce en relaciones armoniosas con la naturaleza y con todo a todos los niveles. Y ahora sí, emprendemos nuestro viaje. Es hora de iniciar la meditación. Adoptamos una posición cómoda. Nos sentamos en una silla tocando el piso con tus pies. Tus manos en las rodillas con las palmas boca arriba. Y cuando estés lista, cierra tus ojos. Toma una respiración profunda. Sientes cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Empiezas a ser consciente de cómo tus pulmones aceptan el aire y da gracias por ello. Continúa respirando. Sientes cómo empiezas a relajarte. Estás cómoda y tranquila. Una vez más, inhala y reten. Retén el aire. Suéltalo lentamente, sintiéndote cada vez más relajada. Continúa con esta respiración profunda y relajada. Te visualizas en una estrella de David de color oro. Muy resplandeciente. Tan grande como un planeta. Frente a ti, aparece otra estrella de David de color oro. Y dentro de ella, empiezas a ver todas las letras del código de hoy. Son de color blanco. Sobre un fondo oscuro. Llamamos las letras Yud. La iluminamos. Llamamos la letra Lamed y la iluminamos. Llamamos la letra Yud y también la iluminamos. Y recuerda, si no conoces las letras, abre tus ojos y visualízalas. Cierra tus ojos nuevamente y continúa. Una vez que ya tenemos las tres letras iluminadas, se ven como tres velas encendidas. Unimos estas tres llamas en una única llama central que asciende por el centro y sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla. Y esta llama es atraída por el pico superior de la estrella de David donde estamos hospedados. Va bajando y entra por nuestra coronilla iluminando todo nuestro cerebro de una luz blanca y purificadora. La luz baja al corazón, ilumina el corazón formando destellos como si tu corazón fuese un diamante. Esa luz baja ahora al hígado iluminando, iluminando el hígado y alejando cualquier desconexión con el Creador. La luz de este código nos baña y nos bendice, ilumina nuestras emociones y nuestra mente puede ver ahora la verdadera realidad. La luz sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos la luz que ha sido abatida formando sobre nosotros una explosión de miles de millones de chispas, miles de destellos, como pequeños diamantes cósmicos que van cayendo con sus vidas sobre nosotros, cubriéndonos por completo, alimentando e imantando nuestra aura. Nuestro cuerpo energético, conectando con el Creador y con la conciencia divina, nos bañamos en esta sensación flotando, irradiando esta poderosa energía y nos colocamos en círculo, nos cogemos de las manos para compartir esta bendición con todos los seres humanos sin discriminación, sin excepción. Colocamos la tierra en el centro y de nuestro corazón, como un diamante, proyectamos un rayo de luz blanco que impacta en la tierra y forma una capa de purificación y conexión, reconciliando a todos los hombres y mujeres con el Creador. Ahora aparecen frente a nosotros tres puntos de luz y observamos que se van acercando. A medida que se acercan esos puntos de luz, se convierten en tres esferas que van cambiando y tenemos libre conversación con ellos. Los dejo con esta libre conversación con ellos. Ha llegado el momento de regresar. Volvemos. Volvemos a la aquí y a la ahora. Tomamos una respiración profunda y soltamos el aire. Tomamos otra respiración profunda y soltamos el aire y otra más y abrimos los ojos.